Hola que tal gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Ardurgo Y en este video les vengo a mostrar un ban que tuve Proceso de todo el lapso del video Explico todo lo que fue pasando Como fue pasando Y les invito a que no comenten nada Hasta no ver el video completo En serio, no comenten nada hasta no ver el video completo Y puedan dar una opinión Sabiendo toda la información Que se deben saber Para poder opinar Así que nada, saquen sus propias conclusiones Y les dejo con el video No, 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 aquí si me banean What? Que me doy cuenta de que tengo un lag increíble ¿Voy laggeo yo o voy laggeo el server? Yo no soy yo Soy yo, soy yo Quiero hacer un inciso y decir que no me banean Por lo laggeado que voy Sino que me banean por una cosa mucho más pendeja Así que quédate ver el video hasta el final Para que veas por qué ¿Típico? ¡Yup! No hay otra parte de la gente que está ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal yo already estoy haciendo? Lo que paso aquí es que habían frisciado a Hulk y como estábamos en 1v1 se termina la pelea y me aparece ese mensaje Dice que hay a TeamSpeak ¿A quién es TeamSpeak? ¿A quién no conoce TeamSpeak? ¿Cómo es TeamSpeak? ¿Preguntalo? TessCross, Tess, Valus, lo mismo pero con Tess Había frisciado, ¿pero por qué? No sé, yo se estaba pegando raro, ¿eh? ¿Quiere que estaba pegando? Yo creo que estaba pegando para todos lados ¿Ya te frisciaron? No, no, pues sé Pero vieron Hulk Termina la SS de Hulk, lo banean y me pasa esta foto Como pueden ver ahí, claramente dice que lo banearon por Illegal Version, entre comillas SS Que significa que lo encontraron en SS, ¿no? Aquí en varias ocasiones pregunto, como ven ahí en el chat, de J3 Ultima era Illegal Here O sea que si el J3 Ultima era ilegal en Balog, ¿no? Ahí Y pues no me contestaba nadie, literalmente Aunque les hablaran y nada, no me contestaban Y en varias ocasiones pregunté más de una vez si era ilegal, nadie me contestó Incluso le hablé directamente al Temodud que está ahí Y así que me decidí ir al Teenspeak, ¿no? Me decidí ir al Teenspeak a ver, a preguntar si era ilegal o no También quiero decir de que aparte de que no me contestan, como dice ahí Pero no me contestan y me quitaron el rango Porque yo tenía rango famous Entonces no me contestaban y después me di cuenta que no tenía rango ya en Balogs En teoría me lo quitaron en ese mismo instante que empecé a preguntar Porque antes de que empiece el Wambi Wambi y todo, yo tenía rango Bueno, voy al TS, pásame el TS, Hulk Voy al TS a ver qué me dicen Bueno, también por mi rango, me lo quitaron ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Si No, no es ilegal Por cualquier razón no sé por qué Pero según las reglas no es ilegal Ok, y en resumen me dice que no sabe por qué Por alguna razón no está permitido En las reglas dice que no está permitido Y les dije, si no es ilegal, ¿puedo hablar con el dueño para aclararlo? No importa, no necesito No necesitamos hablar con ellos Me dijo que no importaba, que no necesitaba hablar con nadie O sea, que no importaba, ¿no? Entonces, yo uso el J3 Ultimate Aquí les digo, yo lo uso el J3 Ultimate Y uno dice, oh, ¿no? Y pues si es ilegal en ese servidor, le dije, baneame, yo no tengo ningún problema De ahí que me banea, es ilegal Lo cosa es que no sabía por qué era ilegal Si es un cliente que no tiene ningún tipo de hack Pero le dije, si es ilegal, baneame, yo después lo hablo con el dueño No, 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 yo uso, yo uso, banme Ese es mi nombre Con tu IGN ¿Por qué solo banme? ¿Por qué es frozen? El J3 Ultimate es solo un modpack No sé por qué el cliente es ilegal aquí Ok, en estos clips les pregunto que por qué no solo me banearon ¿Por qué me tenían que frisear? También les dije que el J3 Ultimate era un modpack Que no sé por qué era ilegal ahí, ¿no? Entonces, voy a hacer un video para eso Así que... ¿Puedo? No, voy a hacer eso Les pregunté ¿Puedo hacer un video de esto? Me dijeron que sí, me dieron permiso de hacer el video Así que, banme Tienes que... Tienes que ir a través de todo el screen share Ah, sí Porque podría tener más Ok, entonces, dime si no lo admiten Entonces tenemos que hacer un SS full Oh, ¿qué diablos? En principio quiero decir que no me dejaron hablar O sea, cada vez que hablaban me callaban Y aquí estaban hablando entre ellos Que si me van a hacer una SS completa Para ver si me encontraron más, ¿no? O sea, para ver si me encontraron más Y el ban aumentaba ¿Puedo, por favor, decirme si no me... Descargue... Descargue... 3 minutos Ok, ok Voy a descargar eso ¿Pero... WTF? Espera Dime... 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 Ok, no estás allowed to recordar Aquí les digo que estoy grabando y me dicen que no, que no puedo grabar la SS, ¿no? No, 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 banme, 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 I told you Les digo, banéame, en serio, banéame, si no está permitido, banéame, te dije, banéame Y no me querían banear, me querían hacer la full SS Así que me dejé que me hagan la full SS Voy a grabar todo, si no está permitido, que me baneen, yo no tengo ningún problema, por eso haber banado este servidor El traductor quería que hablaba el español, pues no sabía nada de español este men Ok Ah... Cuando el grabador no... No comprende... Ah... Rápido... Español Ok, voy a tapar en el chat y tú... Usa el traductor, ¿ok? Si Yo lo acepto, si el J3 Ultimate es ilegal aquí en Balux Estoy aceptando que lo estoy usando Porque solo es un pack de mods Y obviamente yo voy a hacer un video hablando de esto Porque, pues, se me hace una... Una cosa muy estúpida, ¿sabes? Entonces, es lo que le estoy diciendo Si el J3 Ultimate es ilegal en Balux Banéame, yo no tengo problema por ello Ok Escribe, por favor Pero yo recuerdo todo, ¿ok? No... No... No le digas que... No le digas que... La verdad es que el traductor estaba bien pendejo Pero el tipo me intentaba decir Que está bien, que grabe el SS Pero que no mueva el mouse Yo... Te dije, yo recuerdo todo el SS, ¿ok? Sí... La... La acción... Lo que sea Ok En este punto... Bueno, dejó de grabar mi pantalla Y... Sin querer, abrí mi canal de YouTube ¿Vieron mis suscriptores? Escuchen que me dicen, escuchen que me dicen Me quitaron el permiso de grabar de todo Miren, miren, miren Escuchen Oye, cerrar any desk ahora mismo Rápido Rápido ¿Qué? Me dijo que cierre any desk ahora mismo Rápido O sea que cierre la SS O sea, no le hice caso Obviamente no voy a cerrar la screenshot Cuando me la están haciendo, ¿sabes? También pendejo su moderador Ok Si la grabación no es suficiente Puedes me abrarte No... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok Supongo que se habrán fijado en los suscriptores que tenía o algo por el estilo Porque apenas mostré mi canal Ya di dos pruebas anteriormente que me habían dejado de... O sea, me habían dado permiso para grabar Apenas volvieron mi canal Se pusieron en un plan así muy muy feo de que no grabaran, no grabaran, no grabaran, no grabaran Y pues al final Yo dije No voy a dejar de grabar Si no está permitido Baneame Yo no tengo ningún problema Por eso Si el record no es permitido Banearme No tengo problema por eso Ok, adiós Ok, adiós Ok, adiós Estabas volvieron el canal No Por eso Oh, ¿qué pasa aquí? Ok Y lo dicho Si no me está permitido grabar, que me baneen No me han baneado, pero que me baneen Ahí está Oh my god, si yo lo dije Oh my god A ver No entiendo a estos gringos locos, eh No los entiendo Voy a preguntar si el J3 era legal o no, me terminaba haciendo eso y baneándome, wey What the fuck Tengo grabado todo, wey Y me les dije, wey Si grabar no está permitido, no hay problema, baneenme A mi se me hizo muy mal que bane en el J3 Ultimate Yo hice este video Y quise grabar todo esto para que se den cuenta en realidad Cómo son los staffs Sé que ellos no tienen la culpa porque ellos no hicieron el reglamento Ellos solo estaban siguiendo reglas Pero en serio, si tienen la oportunidad de hablar con algún moderador de Baluk Que yo voy a intentar hablar con el loner o algo así En serio Hablen con él y díganle que no mame Que el J3 Ultimate no trae pinche Super RH en la NASA, ¿sabes? No tiene nada, es solo un modpack Así como el OCMC, así como el Shitbreaker Que otro modpack, como el AVI mod y así Es un modpack nada más Es un modpack que no se le puede inyectar nada porque está encriptado Así que bueno, deja tu conclusión aquí en los comentarios ¿Tú qué opinas de lo que me pasó? Y nada, no, Raymond Disney, guacho Creo que estuvieron bien por banearme por grabar la SS Pero me hicieron SS por preguntar La cara ante mí Así que lo dicho Nos vemos hasta la próxima Y ahora sí Nos vemos hasta el siguiente video Adiós Bye bye Chau 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 Chau